No aguanto más, te adelanto, si te veo voy por ti Es natural que los cuerpos no se pueden resistir Mientras iré, digo al mundo que ya te olvidas Cuando entré herida por dentro a un bar del pecado Si te beso los labios y bailamos despacio En lo nuestro volvemos a creer Si dejamos cerrados todos los comentarios Y me enseñas de nuevo a querer En lo nuestro volvemos a creer Oh 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 Gracias.